Sin la Amazonía no hay mundo, sin la Amazonía no hay recursos necesarios como el agua, la vida y la biodiversidad. Así que hemos tenido una reunión con la Organización de Tratados de Cooperación Amazónica, que es una organización que aglutina ocho países de la región amazónica. Hemos establecido prioridades, hemos establecido una agenda muy pragmática para mejorar la gobernanza, movilización de recursos, trabajar en los recursos hídricos, entender los planes de vida de las comunidades y hemos llegado al acuerdo de hacer la cumbre de presidentes amazónicos dentro del 2023. Estamos trabajando en ver la valoración de todo este recurso ecosistémico, así que salimos muy motivados con una agenda pragmática para la movilización de recursos, para preservar este inmenso patrimonio de la humanidad.